Oye, a ver Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar el Canteve, el Canteve, el Canteve, el Canteve. Este programa es traído a ustedes por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Cashflow Partners. Cashflow Partners. Increíblemente, y ha pasado el año también, porque ya estamos entrando a Navidad. Qué padre, se pasó rápido. Y por la perseverancia, Papa Dios no ha bendecido. Bueno, hemos mantenido un equipo sólido. Papa Dios no ha bendecido con este estudio. Guau, pero la televisión no funciona. ¿Qué pasa a ese? Bueno, no paga el cable, porque no es para tanto. Por ahí, por ahí. Bueno, por algo se comienza, pero ya tenemos lo principal. Mira qué bonito que está todo eso. Realmente estoy muy contenta. Yo no sé cómo que a ti te aguantan, porque tú como que te quejas mucho. Porque tú encuentras, tú encuentras, ya que la televisión está montada, encuentra la alfombra, encuentra la silla, la luz, que se está apagando luz. Hay que ser perfeccionista. Bueno, tuviste que enfocarte, que no hay cable. Bueno, así la pasamos aquí, señores, todas las semanas. Ahora, a partir del mediodía, estamos en Vibola. Sí. Cuéntame. Y también nuestras redes sociales. ¿Cómo que nuestras redes sociales? Claro, el Chante Bichón. Yo creo que tú no entendiste. En V... ¿En V qué? En Bikini. Vamos a seguir en Bikini. Bueno, sí, tremendo contenido que tenemos para ustedes, semana tras semana. Señores, el compromiso es ahora, en mediodía, con mucha alegría. Exacto. ¿Y cómo siempre? ¿Puedo decir algo? Claro, siempre. Viene la clásica, pues. ¿Cómo? Me encanta. Ay, me encanta. Tú estás por robar hecho la clásica. Ahora viene con su sombrerito. Me encanta porque ella es fashion y porque siempre dice la palabrita que todo nos gusta. Oye, ¿qué decirlo? Tú pensás que no me era tú que vestía caro. Somos bellas, somos bellas, somos bellas. La clásica está vistiendo bici, pues siempre ha vestido caro. Eso es. Lindo, me encanta. Vine con todos los chismecitos de la farándula que a todo el mundo nos gusta, ya saben ustedes. Bueno, también traemos invitaciones para ustedes. Noviembre, noviembre cargado, dándole gracias a Dios, noviembre test giving. Y también invitarles a todos ustedes lo que es la voz latina. Hoy día nos vamos terminando el programa y volamos para la voz latina. La voz latina. Porque aquí Abelito tiene que animar y yo soy miembro del jurado y realmente es un trabajo muy complicado porque los chicos vienen con las voces. Mira, la verdad que me siento como un artista porque tengo que cambiarme de ropa para ir a presentar, animar la voz latina. Eres un artista. Gracias. No, pero que yo soy humilde, soy sencillo, yo no soy como tú. No, 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 no. Yo, ¿qué dirán? Mentira, mentira. Yo soy buena onda, Abelito. 11 y 18 en el Flambo Young de Newark, New Jersey, la voz latina. Y nosotros damos también el 24 para el United Palace y el 30 Possibility Patterson en el Brownstone de Paterson, New Jersey. Un evento producido por este servidor y todo el elenco del Can TV, Boruga Productions, presenta. Eso va a estar buenísimo y también, bueno, ande ese vinero de Zacarias Ferreira, ¿verdad? Eso es correcto, eso es el 24 ya en lo que es el United Palace, Plataforma, el Can TV, estará antealante. Gracias a la bendición de Papa Dios. Con muchas, muchas cosas positivas, por supuesto. ¿Y quién sigue a continuación? Ey, tu amigo que rompió la pureza del merengue. La pureza del merengue, sí. Julio César. Julio César, ¿verdad? En video de la semana. Ese va a ser el video de la semana para alegrarnos un poquito con su merengue. Bueno, también continuamos con lo que es Cashflow Partners y también le damos la bienvenida a nuestra representante en la República Dominicana. Sí, eso me has dicho. Aracelis Peña Peña, le dicen La Piedra. Sí, ¿por qué? Ah, pues parece que dura. Debe ser bien dura. Ella es abogada y es periodista también. Sí, claro. Y por algo, por su destacación en lo que es el periodismo y como abogada, es que le dicen La Piedra. Y además ella estuvo en una reunión aquí en las Naciones Unidas representando a la ONU, sí, representando a la República Dominicana. Qué importante. Un evento de la ONU. Sí, 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 le he visto ahí unas fotos que ya las vamos a mostrar. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, te gusta lo que es Fuego Fuego, ¿verdad? Ay, sí, ahí me he divertido tanto. Ya no es Fuego Fuego, ahora se llama Anaís Lounge, que muy pronto abrirán sus puertas. ¡Guau! ¿Cuándo? Muy pronto. Tú se desesperada, ¿eh? Es que quiero ir. Bueno, ya hace frío y hay que bailar un poquito para ponerse en calor. Claro. Entonces, hoy se bebe. Y se baila. Y se baila. Bueno, por eso le vamos a traer a ustedes una exposición de cerveza. ¿Qué tú harías si vas a un lugar donde hay más de 150 sabores de cerveza diferentes? Ay, qué rico. Bueno, imagínate. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en breve, porque te vamos a llevar a una exposición de cerveza. Ay, qué rico. Yo me la gocé. Yo le dije, Ramón, tú era que va a manejar, yo sí puedo. Así que, llévatelo a él. Es mentira. Bueno, ya. Ese es otro contenido de la tarde. ¿Qué le parece si vamos allá? No, vamos allá porque hoy día no somos más allá todavía. Tenemos que volar para la voz latina. Ya lo digo, decir que si no lo dejamos con un determinado contenido que hemos preparado para todos ustedes, con mucho amor, entrega y dedicación. Así es. Entonces, Ramón, ¡Llévatelo! Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorro, si quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía, Cashflow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos, Cashflow Partners. Sushi, buffet al estilo Las Vegas. Contamos con más de 50 tipos de sushi diferentes. Las sesiones más completas y exquisitas de carnes, mariscos, aperitivos, pastas, frituras, ensaladas, postres, sesión de niños con videojuegos, amplio salón para eventos privados, catering para todo tipo de ocasión. El buffet más completo del Estado Jardín. A solo 7 minutos del George Washington Bridge. 4.50 Hackensack Avenue. Hackensack, New Jersey. Para reservar 201-4880888. Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana. Con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, cinco estrellas. Para el buen paladar, contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el 201 de la Marca Street. Parezón, New Jersey. Teléfono 973-279-0429. Leña y Carbón. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 124 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en la Fe Restaurante. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su soul roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. De Prestige Aurogras es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos para brisas, astillados, ventanas, sorrows, puertas, lateadas y mucho más. En el 642 de la Patterson Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario de Prestige Aurogras. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Bueno, mi gente, aquí me encuentro en Mirland Expo Center en la gran exposición de cerveza donde usted puede venir a degustar más de 150 tipos de cerveza diferentes. Y yo aquí me encuentro con mi vasito. La estamos pasando espectacular. Este es el octavo año que se celebra este gran evento. Este es nuestro segundo año y siendo aquí presente El Cante B. La gente contenta, alegre, haciendo bulla, señores. Que ya nos reconocen. Es decir que personas de toda parte del mundo aquí. Es decir que te invito a degustar muchos tipos de cerveza diferentes y a conocer muchas personas que son bien amigables y bien amistosas. Estoy contento. Ese es mi vasito. Hoy se puede. Hasta Ramón hoy le va a dar con su vasito. Hoy se puede. Por El Cante B. Envite you to watch the Cannes TV show. ¡Te encanta cerveza! ¡Otra pañol! ¡Claro, soy dominicana! ¡Otra dominicana aquí! ¿Y tú? ¡Oti me gusta! Oye, es una tiguerona. ¿Y tú consideras que eres una chica mala? ¿O bad? ¿Buena? ¿No mala? ¿O buena? ¡Pena! ¡Otra mentira! ¡Masí la gente la acoja online aquí! Bueno, aquí me encuentro a unos dominicanos que están bebiendo dominicanos. Sí. ¿Cuántos son los que están bebiendo? Bien, exclusivo. Como 10, pero tú como que andas hociando como otra cosita mala. Estamos aquí bien trabajando. ¿Trabajando? Adiós, claro. Saliendo del trabajo. Estamos aquí, señores, con un vasito moviendo el codo. Salud, mi pana. Bueno, Ramón, aquí me encuentro con los tigres de Patterson, también, diciendo presente en el Expo Center, aquí en Cicocos. ¡Ey! ¡Qué bueno que ganaron la águila, coño, de los míos, barruja! ¡Ey! Hablando de todo, hoy todo el mundo está soltero aquí. Yo sí. ¿Usted viene por la mujer o por la bebida? Yo soy un tigre casado, yo soy un tigre casado y en serio también aquí. Señor, aquí está todo el mundo, se ha cantado, haciéndose lo que... ¡Ey! ¡Vamos! ¡Llévene! ¡Oye, Ramón! ¡Oye, Ramón! Aquí tenemos unos amigos que estaban aquí el año pasado con nosotros y ellos están aprendiendo español. Ayulone, ¿usted está aprendiendo español? ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, cántate! Y se va a get really drunk today. ¡Ah, jajaja! ¿Cómo lo está pasando? ¡Bien! Se te nota, pero el vasito está bastante. Drinking on the job. ¿I'm a drunk? Yo... No, I won't say anything. Ramón, aquí tenemos gente de India también, de todas partes del continente. ¡Hola chicos! ¿Cuántas personas tuvimos? Un poco de 15. Señoras, para que usted vean lo que hace, venir a este lugar aquí y darse una cuenta de tipos de cerveza diferentes, este hombre aprendió a hablar español, ahora, ¿qué es lo que? ¡Oh, yo soy borracho! ¡Tomando! Oye Ramón, por esto es increíble, aquí en esta exposición de cerveza, tenemos cerveza también, huesitos, para perros también, pero ya le hecha la culpa, al perro de allá, le damos una cerveza. Yo voy a iniciarme cuando me mostran. So, this is my dog that created a dog bone out of beer grains, the barley, oats, and rye from brewing beer. He stole my grain after I home brewed a batch of beer, which led to my whole company. El Con TV. Let's go, hey! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, nos estamos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿No? Vamos a ver el video. ¿Vamos a ver conmigo dentro? Muchas gracias y me aprecio estar aquí. Te invito a que no te pierdas el año que viene. Y aquí seguimos. Una buena bien. Nos vemos entonces. Gracias. Nueva temporada de tu revista semanal El Can TV. Con su conductor Abel Rodríguez y un gran elenco. Un contenido sano para toda la familia. No te lo pierdas. Aquí en Super Canal. La señal que nos une. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. 7 de la noche. En el nuevo y remodelado Teatro United Palace de la 175 y Progo y Emanada. Zacarías Ferreira. Una sola noche. Un solo concierto. Desesperado. Cantando todos sus exitos. Y tú me dices feliz. Contra sus boletos en tiquemaster.com. Boletos express.com. En la Casa del Mofongo. En el nuevo típico dominicano de San Nicolás. Y en la Boletería del Teatro. Información. 888-561-8757. Produce Alberto Cruz Management. Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz. Candidata a diputada de Ultramar 2020 por el partido El PRM. Quiero que me des tu apoyo y que te inscribas en mi partido. Artistas. Las entrevistas más actualizadas. Música y mucho más en El Camp TV. Te traigo un mambo. Con El Camp TV se va a gozar. ¡Eh! 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 Tu programa semanal de variedades y entretenimiento. Disfruta de una hora completa con los animadores más completos. El Camp TV. Por aquí. Por Super Canal. La señal que nos une. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Música. De regreso con ustedes. Oye, pero yo me estoy acostumbrando a irme y regresar. Irme y regresar. O mejor no quedamos. Aquí estamos. Es que ya tenemos nuestra casita y tiene un calor muy especial. A pesar de que estamos ya entrando en el invierno. Pero se siente mucho. Se siente. Un calorcito lindo aquí realmente. Y a pesar de que también tenemos la presita navideña y vienen muchas fiestas, muchos eventos. Este segmento es para informarles a ustedes. Claro. De todos los canchanchanes. De todos los eventos. De todos los que vienen en noviembre. Dios mío, no paramos, ¿no? Nosotros no paramos. Bueno, hablando de no parar. Ajá. Saliendo de aquí, tenemos un evento muy importante con nuestro hermano y amigo Aníbal Alcántara. Ajá. Ya tú sabes que Aníbal Alcántara es el productor de La Voz Latina, como de otros eventos. Así es. Pero que nosotros ya hemos sido parte de ese evento por cuatro años consecutivos. Y seguimos siendo parte y quiero agradecer a Aníbal y a la organización que realmente hacen una labor muy bonita, muy simpática de escoger nuevamente en este concurso a jóvenes que les gusta la música, que quieren cantar, que quieren sobresalir. Y nosotros desde aquí poderles dar un consejo, ¿no? De repente. Sí, sí, sí. Aníbal está frío ya, hace un frío. Esperamos verlo muy pronto por aquí, pero vamos a traerle imágenes a ustedes también de los acontecimientos, que cómo se conduce a La Voz Latina. Yo soy el animador, el presentador. Bueno, yo voy a tener la difícil tarea de ser jurado porque realmente es difícil porque el talento es increíble de los concursantes. Es correcto, es difícil escoger. Así que ese es tu trabajo. El año pasado realmente fue, bueno, el año y el anteaños. Y tú consideras que el mío es fácil entonces, presentar a todos y... No, pero es que escoger entre uno mejor que otro es un poco complicado, ¿no? Pero de todas maneras yo siempre les digo a los chicos, les aconsejo de que esto lo tomen como algo divertido, con un pasito más en su carrera, porque uno tiene que seguir. Correcto. Esto no se acaba acá. Se ponen nerviosos y se trancan, pero ya lo saben, el 11 saliendo de aquí estaremos ahí. Ahora, ahora, hoy día. Sí, ahorita. Y el 18. El 18, continuamos con la gran final de La Voz Latina, el 18, así que toda la información la van a ver en pantalla. Así es. El Lula Valdivia es una de las juezas, de las del jurado. Sí, y el Lirical también. Lirical también. Y bueno, por ahí vamos a estar nombrando después a los demás jurados. Manuel González. Manuel González, también lindo. El Martín Polanco, también, Tulile, es Rey Tulile también. Y Mirela, Mirela, hay una... Oh, Marivella también. Marivella, claro. Ese es el panel de jurados, de jueces. Imagínense. Es decir que... Nos vamos a divertir, realmente. Eso es correcto. Esta tarde y el 18, La Voz Latina. Me encanta, me encanta. Quinta edición y nosotros somos parte de ese gran proyecto. Así es, gracias. Y continuamos rodando para el 24 de noviembre. ¿Qué hay el 24? Zacarías Ferreira. Ay, me encanta, me encanta. Zacarías Ferreira. Zacarías Ferreira. Asesina. Quiero, y digo, y un sinnúmero más. Y un sinnúmero más de... De canciones. De canciones, de éxitos. De éxitos. El menos respetorio de Zacarías Ferreira. Cuéntame, ¿dónde va a ser? En el United Palace, el 24 de noviembre. Para más información, boletas, comunícate con este servidor. O Alberto Cruz Management. Muchas gracias a lo que es Jay Peña, Lineup Nectum. Y todo ese gran equipo que me han dado la oportunidad de ser parte de esos grandes proyectos. Qué lindo, Zacarías Ferreira es lo máximo. Y me encanta la bachata. Muy pronto también abrirá sus puertas también lo que es Antiguo Fuego Fuego, que se llamará... Bueno, ya se llama oficialmente Anaís Lounge. 8.52 de la gala en el trí en paseo. Ay, qué lindo. Y me encanta. Yo antes iba. Bueno, ahora voy a ir más todavía. ¿Qué más? ¿Qué más viene? ¿Qué más? Bueno. Tu evento, el evento. Finalizando. No es tu evento. Ah, nuestro evento. Tengo yo, no sé, pero lo mío es de ustedes. Ay, qué lindo. Lo mío que lo ustedes... ¿Te aseguro? Tonto. Bueno, noviembre 30, todos los caminos conducen al Brownstone. 3.51 de la West Broadway en Patterson, New Jersey. Cena de gala. Cuéntame, ¿qué va a ser ahí? ¿Qué va a haber? Positively Patterson. ¿Qué va a haber ahí? Lo positivo de Patterson quiere decir que vamos a escoger alrededor de 10 comercios de diferentes... Claro, lo que son salones, restaurantes, balberías, talleres de mecánica. En sí, una gran cantidad de diferentes comercios que ya tienen establecido aquí alrededor de 15, 20 años. Y lo vamos a reconocer por su gran labor, por su gran entrega a la comunidad. Y con eso contamos con el apoyo de nuestro alcalde de la ciudad de Patterson, Andrés Salla, y los concejales también, que nos van a ayudar a escoger esos comerciantes. ¡Qué lindo! Y van a ser reconocidos con un gran reconocimiento, es cristalizado también, una proclama, una citación de la ciudad y del Senado. ¿Y qué va a haber aparte de eso? O sea, cena, baile... Cena de gala. Cuando te hablo de cena de gala, eso es de entrada hasta el final. Es decir, cuatro platos diferentes. Usted sentadito ahí, disfrutando de artistas que van a estar en vivo. Vamos a bailar también. Claro, vamos a ver si tenemos una hora loca, DJ Charlie. Vamos a tener también el hijo también de Michelin, Michelin también, que parecería el hijo de dos Michelin. Sí, 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 verdad, claro, sí, él vino a cantar aquí. Y Lucho Antonio no se puede quedar en esa fecha. ¡Qué bueno! Bueno, yo creo que ahí más o menos ya está cuadrado. ¡Qué lindo! O sea que para noviembre estamos full. Hasta ahora sí, Dios mío. Ya para diciembre, ¿qué más vendrá? Es decir, que esas son las fechas de actividades de este noviembre, donde el Can TV también dice presente y es parte también. ¡Qué lindo, Abelito! Estamos creciendo, ¿ah? Es decir, que no te sorprendas si me ves el 24 de Linares Palace, junto a Linares Nectum, en Tarima. ¡Oh, my God! Linares Palace. Allá nos vemos, ¿eh? ¡Oh, my God! Es decir, que ya llegando a la parte final del segmento, dime, Ramón, el numerito. ¿Eh? ¡Ramón! ¡Llévatelo! Terminamos de grabar, Ramón. Bueno, colega, mi colega. Dígamelo, ¿a quién estoy para servirle? Usted no sabe dónde yo puedo conseguir un dinerito, porque tengo planes de comprar mi casa pronto ya, antes de que se vaya el verano. Claro, hablarte con la persona mejor indicada. Mira, te puedo recomendar lo que es Cashflow & Partners, número de teléfono en pantalla, micro préstamo para poner tu negocio, también para comprar tu casa. Solamente tienes que marcar el teléfono que aparece en pantalla. Es decir, que el 90% de las personas que aplican califican. Es decir, si tu crédito está malito, si que no, no califica, ellos te ayudan a cómo mejorar tu crédito para que tú califiques en menos de tres meses. Y en solo 10 minutos te puedo decir si tú calificas o no. ¿Qué te parece? ¡Oh, my God! ¡Incrédulo! Es decir que, si tienes casa y ya estás a punto de perder, Cashflow & Partners te ayudan a salvar tu casa. Y también, si necesitan dinerito para comprar tu casa, Cashflow & Partners te ayudan a comprar tu casa. Si quieres poner un negocio, Cashflow & Partners te pueden ayudar a poner tu negocio con el nuevo especial que tienen de micro préstamo. Ah, pues ya usted sabe, colega, ayúdame en eso. Es decir que, número de pantalla, márcalo, pero ya, Cashflow & Partners. Este segmento es patrocinado por Cashflow & Partners. ¿Cómo que dice esa vaina? ¿Cómo te gusta moverte, bailar, eh? Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Zacarías Ferreira. Este sábado 24 de noviembre, regreso al Gran Teatro United Park. Quiero invitarlos, porque será una noche inolvidable, muy especial. Quiero que canten conmigo todas mis canciones. Sábado 24 de noviembre, Gran Teatro United Park. Para toda mi gente de New York, un abrazo grande, los espero. Gracias. Ya nos vemos. Él es el artista más exitoso del género de la bachata de estos tiempos. Sus canciones enamoran corazones. El Gran Teatro United Park recibe una vez más al mejor de todos. Zacarías Ferreira. Zacarías Ferreira en concierto. El sábado 24 de noviembre, 7 de la noche. En el nuevo y remodelado Teatro United Palace de la 175 y Progo y Emanada. Zacarías Ferreira. Una sola noche. Un solo concierto. Desesperado. Cantando todos sus exitos. Tú me dices. Monetos en tiquemace.com Monetos Express.com En la Casa del Mozón. En el nuevo típico dominicano de San Nicolás. En la Boletería del Teatro. Información. Triple ocho cinco seis uno ocho siete cinco siete. Produce Alberto Cruz Management. Leña y Carbón Restaurant. Sinónimo de la mejor gastronomía peruana. Con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant. Cinco estrellas. Para el buen paladar. Contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas. Patio disponible. Y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el dos cero uno de la Marca Street. Parezón, New Jersey. Teléfono nueve siete tres dos siete nueve cero cuatro veintinueve. Leña y Carbón. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su show roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. De Prestige Aurogras es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Preparamos para brisas, astillados, ventanas, soru, fuertes, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. De Prestige Aurogras. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? De Prestige Aurogras. Muy buenas tardes La clásica con ustedes En su cemento de farándula De su programa favorito El Cantebé Y en mi cemento farandulero Vamos a entrar en materia mi gente Gloria, Trevi, rompen llanto En pleno espectáculo Y me informa el debate Durante los premios Latin America Music La cantante Gloria Trevi Habló sobre su pasado de abuso Y con lágrimas en los ojos Dijo, esto debe de terminar hoy La artista, quien fue parte De un gran escándalo en el pasado Por el que terminó en la cárcel Por más de cuatro años Pidió no seguir siendo juzgada Por los sucedidos Lamento que aún hayan personas Que la señalen Por lo sucedido y manifestó Esto tiene que terminar No lo digo por mí Porque estoy bien Estoy de pie Esto tiene que terminar por ellas Para que pueda haber Una realidad En que una mujer pueda Enfrentar a su depredador Bueno señores Yo considero a Gloria Trevi Una guerrera Y ella pudo salir de eso Y cambiando de noticia Geraldine Bazán Confirma su nuevo romance Noticia la verdad A pocas semanas De que Geraldine Bazán Firmara su divorcio Con Gabriel Soto Quien a su vez Tiene un romance Con Irina Baeva Corrió el rumor Respecto a que la actriz Ya había reencontrado El amor Pues adiós a los rumores Geraldine Bazán Si está saliendo Con alguien Su nombre es Santiago Raimundo Y el mismo contó Que tal va Su relación con la ed De Gabriel Soto Aunque en un inicio Ni Bazán Ni Raimundo Quisieron dar detalles De su supuesta Relación sentimental Que bueno Que Geraldine Bazán Le dio otra oportunidad Al amor Y por otro lado Señores Critican Alejandra Guzmán Por su nuevo rostro Si no informa Primera hora La cantante De 50 años Está dando De que hablar En las redes Con la imagen De su nuevo Sencillo Soy así Ya que un usuario Señala Que el rostro Que aparece En el promocional Tema Y en el video No se parece En nada A la imagen Real de la cantante En dicha foto La intérprete De 50 años Aparece Con el cabello Suerto Y con un atuento Color lila Algunos Cibernautas Señalan Que se le pasó La mano Con la edición Mientras que Otro cuestiona Si se trata De Boston O de alguna cirugía Ya que los labios De la Guzmán Lucen más carnoso Que el estilo La cardacha Así comentan Hermosa la Guzmán Me encanta Y entrando En materia Señores Julio César Chávez Niega usar cocaína En el Vaticano El gran campeón Mexicano Julio César Chávez Salió a desmentir Acusaciones Sobre haberse drogado En el baño Del Papa Juan Pablo II El etbolseador Julio César Chávez Desmintió Una supuesta Afirmación De su hermano En donde decía Que la leyenda Del boxeo mexicano Había inhalado cocaína En el baño Del Papa Juan Pablo II En un programa De televisión Fue entrevistado Julio César Chávez En donde afirmó Que esa anécdota Que se encuentra En su libro biográfico Lo dijo otra persona Y no su hermano La verdad Lo escribió Javier Cubedo Julio César Chávez Está que arde Y para finalizar Un virus Compromete Los pulmones De la actriz Adamaris López Adamaris López Ya tiene varios días Internada En un hospital De Miami Su esposo Tony Costa Reveló El estado de salud De la actriz A los medios Tony Costa Manifestó Mi mamá Está cuidando De ella Tiene que cuidarse Con los tratamientos Adecuados Que le están dando No le queda de otra Más que quedarse Tranquila Para que el pulmón Se recupere Con el apoyo De la familia Y poner de su parte Como se recuerda Fue la propia Atrí La que dio a conocer Su estado de salud El pasado mes de octubre A través de sus redes sociales Adamaris López Manifestó Que se siente Muy enferma Bueno señores Eso era todo por hoy Sigan en sintonía En su programa favorito El Can TV Y síganme en las redes La clásica TV Y recuerden mujeres Que somos bellas Hasta el próximo domingo ¡Vamos! ¿Tienes la maquipa? Tienes la maquipa Tienes la maquipa Tienes la maquipa ¡Tienes la maquipa! Tienes la maquipa Continuamos con ustedes En pleno desarrollo del Can TV Show Un programa alegre, sano y divertido Para toda la familia Hay que mirarla Hay que dar la seña Bueno, este segmento es auspiciado Por Cat Flow Partners Le damos mucho las gracias a ellos Por el apoyo incondicional Que no han brindado Ellos se mantienen haciendo seminarios Y ayudan a toda la familia también Porque tú sabes que en la familia Siempre necesita un poco de chelitos Un poco de platita Claro, micro préstamo Para abrir tu propio negocio Es decir que este estudio Se puede decir que gracias a Cat Flow Wow, ya lo decía yo Entró una boronita Porque esto se avanzó pero rápido Cat Flow te presta dinero Para iniciar, para empezar Con tus proyectos Así sea de 5 mil, 10 mil, 20 mil Todo depende También préstamo para comprar tu hogar Oh, wow, eso es importante Y para salvar tu casa también Tienen muchas formas como ayudar a las personas Es decir que a mí me han ayudado bastante ¿Y se paga algún, cómo son los intereses? Tienen que llamar los números de teléfono Porque no va a aparecer en pantalla Claro, porque ya tú me estás haciendo la pregunta a mí Que cómo se paga Y si que eso te lo puedes decir Porque eso es interesante Importante también Bueno, porque tú andas buscando Para resolver tu problema Algo tienes que cobrar Hay que llamar, claro que sí Ah, por eso te digo Preten, sin crédito, sin nada Sin pagar intereses Oh, pero ponte todo a prestar Entonces Prétame algo, Lolita No, no, no No, no, ni hablar Oye, pero los veo bien representados Con un actor ahí Víctor Cámara, ¿verdad? El tremendo actor venezolano Víctor Cámara Sí, ¿tú viste sus novelas? Claro que sí Buenas, ¿no? Bueno, no me acuerdo de las novelas Pero sí lo recuerdo a él Por supuesto Claro, claro Era el galán Y ahora está ahí Ahí había Ya vino el otro galán aquí Él era en ese entonces Lo que yo soy hoy en día Aquí en el Canteve Ya vino mi galán Por si acaso Bueno, por ahí está Tommy El famoso gringo Tú sabes Ha puesto a Lula en cintura Oye, pero tú me tenías Una noticia bien interesante Sobre una periodista A nuestra socia Es decir que también Vamos a hablar ustedes Con unas imágenes Más adelante también De Cashflow & Partners Pero buena noticia, señores Estamos, continuamos Lo que es expandiendo Todos sabemos que el Canteve Show Se ve en lo que es En todo Estados Unidos República Dominicana Puerto Rico Centro de Sudamérica Qué lindo, sí Y en República Dominicana Bueno, yo creo que nos ven más, ¿no? Claro, claro A través de Super Canal Canal 33 Pero le damos las gracias a Dios A mi madre también Fabia Fernández ¿Qué pasó? Que me presentó ¿A quién? El abogado y periodista Ajá Aracelis Peña Peña Arias La Piedra ¡Oh! Oye, yo he visto algunas fotos De Aracelis Ella ha estado en Naciones Unidas En la ONU, ¿verdad? Ella vino a los Estados Unidos Por primera vez Recientemente Fue donde tuve la oportunidad De conocerla Y nos sentamos Y hablamos de proyectos Ella vino A representar De la República Dominicana En la ONU Sí, he visto algunas fotos Muy importantes de ella También con periodistas destacados Háblame de eso Vamos a ver las notas Que tenemos aquí Porque estamos trabajando Ahora en sociedad Aracelis Peña 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 Va a ser la persona Que se va a encargar Aquí la veo con María María Elena Salinas ¿Verdad? Es correcto De Univisión ¿Verdad? También con la destacada Periodista venezolana Elianta Quintanilla Que es directora Del noticiario De Telemicro Canal 5 En República Dominicana Interesante Aquí con el doctor Ricardo Nieves Periodista y abogado Médico catedrático Universitario Productor del programa En la Z Correcto También aquí la vemos Con el doctor Carlos Aguasaco Eso es correcto O sea que estamos Estamos en buenas manos Estamos en buenas manos Eso es correcto Aquí también las vemos Con el expositores En la ONU El monseñor De La Rosa Y Carpio Obispo Periodista y escritor Y el doctor Javier Darío Estrepo Aquí también La vemos con Uchi Lora Que es productor Del programa de televisión También bien conocido El señor Uchi Lora Y también El doctor Amin Cruz Quien fue reconocido En el Congreso Como destacado periodista Y María Araceli Peña Peña Y la vemos Al lado de ella Es decir que Ella también A ver cuéntame un poquito Que es lo que va a hacer Araceli Peña Con el Can TV Te detallo eso Ahora ella también Tiene su programa De radio Diario El Tribunal del Pueblo Araceli Peña Va a ser la representante En la República Dominicana De este proyecto Que andábamos Buscando una persona Que nos representara Ella en el exterior Especialmente en República Dominicana Ya que las instalaciones principales De Super Canal Se encuentran allá Pero no apareció Una persona Que nosotros Pudiéramos confiar Responsable Que se entregue El proyecto Y Araceli Peña Peña Representa Todas esas cualidades Una mujer Que tiene una trayectoria Impecable Se nota Abogada Periodista Y sus casos De la forma que lo defienden Representan Que es una mujer Que si dice Por ahí voy Por ahí voy Así que damos mucho la gracia Araceli Peña Peña Por aceptar este proyecto O sea que de repente Vamos a ir a República Dominicana Por ahí De repente Nos van a hacer alguna Entrevista Eso es parte del proyecto Oye En serio Cogerlo en serio Yo quiero ir a República Dominicana Ahora no he ido realmente También de la mano Con el batallón comunitario Estamos viendo también Como entramos Por la puerta grande De la República Dominicana Así que si el CAN TV Va a la República Dominicana Por la puerta grande A ser entrevistado Por otros programas también Y medios de comunicación Como radio también Vamos a ir Si Dios lo permite Todo proyecto Que pone en la mano de Dios Vamos a ir a ayudar A los más necesitados Porque en todos los países Latinoamericanos Lo que más hay es necesidades Exactamente Y aquí nos quejamos mucho Pero aquí tenemos No nos podemos quejar Dios nos puede castigar Si tenemos tantas cosas Para dar realmente Y de repente Por ahí consigo a alguien En Perú ¿Qué te parece? Eso es correcto Pero eso es más adelante Mientras tanto Estamos en la República Dominicana Consígate a alguien en Perú Y seguimos hablando de eso Qué bueno Me encantó Me encantó Entonces pronto conocer A Araceli Peña Peña Eso es correcto Así que estamos haciendo ya Las gestiones Para empezar el proyecto De a fondo Y a ver cómo visitamos Con este proyecto A la República Dominicana Y esperarnos por allá Muy pronto El CAN TV El CAN TV En la República Dominicana Sí señor Llegamos al final De este segmento Ramón Llévatelo Gracias Disculpen la tardanza De verdad que ustedes saben Cómo es el tráfico Aquí en la zona rural Y todo para llegar Pero muchas gracias En nombre de Gas Flow Partner Y todo el equipo Gracias a mí Y nuestra vicepresidenta De la región Que ha hecho posible El evento hoy Gracias a nuestro equipo Y sobre todo a ustedes Que han tomado La decisión de venir Como dice Excelente decisión Es una cuestión de actitud Es una cuestión de deseos De buscar algo nuevo Algo que nos deje algo Positivo Y hoy Gas Flow Partner Yo creo que tiene Varios programas Que va a presentar Que van a ser De lado de ustedes Va a ser beneficioso Va a ser provechoso Yo espero Y los ensorto A que de alguna u otra manera Puedan aprovechar La oportunidad Que brinda hoy Gas Flow Partner Comité Seminario de Inversión Es importante entender Que Gas Flow Partner Maneja varias vertientes Y así Dije yo a Gas Flow Partner Como un inversionista más Dentro de todo El programa Y los programas Que presenta Gas Flow Partner Desde bien las raíces Que también son Perdón De inversión Así entré en la compañía De la cual me siento Muy satisfecho Y he logrado Aumentar No solamente La diversificación De mi portafolio económico Sino el incremento Sustancial De mi economía Yo he tenido Negocios de varios tipos He tenido restaurantes He tenido hasta Polleras He tenido Estudios de televisión He tenido Empresas de venta De materiales He manejado La industria Como empresario Y no todas Han sido positivas Es que reconocerlo He perdido en algunas He ganado en otras Pero en Gas Flow Partner Descubrí Cómo incrementar Quizás de 5 a 10 veces Más mi capital De una manera Increíble Pasiva Pero agresiva Al mismo tiempo Y por eso Hoy estamos aquí Yo no voy a hacer Muy largo Esta intervención Sino todo lo contrario Porque tenemos Mucho material Mucha información Que ofrecerle Hacemos préstamo Para el que quiere Comprar y vender Casa O comprar un edificio Todo tipo De transacciones Bienes Nuestro equipo Cuenta con profesionales Como abogados Actores Peloteros De grandes ligas Muchas personas Que son reconocidas En el mundo artístico Y en el medio popular Y otras que son ya Privadas Que son confidenciales Que unimos nuestro capital Y ponemos a trabajar El dinero En un sistema De alto rendimiento A través de compras Y ventas De propiedades Porque tenemos Grandes oportunidades Y de eso se trata Nuestra plataforma De inversiones Entonces nosotros Tenemos dos vertientes Nosotros prestamos dinero A aquellos inversionistas Que quieren hacer proyectos Y también le damos La oportunidad Al que quiera Trabajar con nosotros De poner a crecer Su capital Con la seguridad La garantía Que brinda La estabilidad Que brindan Los bienes raíces En comparación A otro tipo De inversiones Manejamos un portafolio De más de un billón De dólares Entonces Para nosotros El tamaño Del proyecto No importa Estamos capacitados Para hacer un préstamo De 50 mil dólares Como un edificio De 50 millones de dólares Siempre y cuando Sea garantizado Por bienes raíces Nosotros estamos A la disposición De hacer préstamos Comerciales Creemos que En el mercado Hispano No hay una compañía De préstamos De bienes raíces Y préstamos De negocio Que esté Al nivel de nosotros Estamos líderes En lo que es El mercado Hispano Por la fuerza De nuestra publicidad Dentro de nuestro equipo De inversionista Tenemos El señor Víctor Cámara Como ya lo vieron También tenemos Alex Yaghi Luis Polonia Que tiene Cinco anillos De serie mundial Y trabajos Y trabajos En bienes raíces Con nosotros De igual manera El señor Miguel Tejada Que es un Extra de liga Seis veces Fue al Juego de Estrella Y también tenemos Al señor Martolo Colón Que es un pitcher De grandes liga Que todavía Este año Pichó ¿Por qué? Yo creo firmemente En bienes raíces Son excelentes Vehículos de inversión Que a través de los años Han comprobado Ser sólidos Como una fuente Que brinda crecimiento Con seguridad Y garantía Comunistas inocentes Inmigrantes ausentes A su tierra Ven llegando Todos los latinos ¿Cómo se recibe Al latino Al llegar A su país Bienvenido Al paraíso Comunistas inocentes Inmigrantes ausentes A su tierra Ven llegando Todos los latinos Inocentes Los latinos Inocentes A su tierra Ven llegando Ya vienen Ya vienen Ya vienen La familia se reúne En la puerta De llegada Inquiertando la mirada En el medio Del montón Para observar Cuando salga El tío Papo La mamá El primo Amigo Hermano Directo De migración Comunistas inocentes Inmigrantes ausentes A su tierra Ven llegando Todos los latinos Inocentes Comunistas inocentes Los latinos Inocentes A su tierra Ven llegando Ya vienen Del exterior En la casa Hay un salto Ocho Que espera Listo en la mesa En la nevera Cerveza La vaga Y un chorrón Alguna gente Que espera El presente Del que llega Un coroche Un canela Un tenis Un pantalón En la nevera Inocentes Inmigrantes A su tierra Ven llegando Todos los latinos En la nevera Inocentes A su tierra Ven llegando Ya vienen Del exterior Maestro Noé Dígale a Nevis Que viva El merengue Con más Pureza Julio César Los americanos Inmigrantes A su tierra Van llegando Todos los latinos Los americanos Inocentes Los latinos A su tierra Van llegando Ya vienen Del exterior Unos vienen De reposo A compartir En familia Otros vienen Guapachosos Al bonche O al vacilón Ansioso Todo el latino Con su curto De nostalgia Y la urbe Se prepara Para ir A su nación Los americanos Inmigrantes Inmigrantes Ausentes A su tierra Van llegando Todos los latinos Inocentes Los americanos Los latinos Inocentes A su tierra Van llegando Ya vienen Del exterior Donde quiera Que haya Un latino Americano Late una Tampora De nostalgia En su corazón Este es el Merengue Para todos Los latinos Dominicanos Inmigrantes Ausentes A su tierra Van llegando Todos los latinos Inocentes Dominicanos A su tierra Van llegando Ya vienen Del exterior Dominicanos Inmigrantes Ausentes A su tierra Van llegando Todos los latinos Inocentes Dominicanos Inocentes Los latinos Inocentes A su tierra Van llegando Ya vienen Del exterior Tío Tío P.O.C. 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 American Fiction Y Sushi Buffet Al estilo Las Vegas Contamos Con más De 50 Tipos De sushi Diferentes Las sesiones Más Completas Y exquisitas De carnes Mariscos Aperitivos Pastas Frituras Ensaladas Postres Sesión De niños Con videojuegos Amplio Salón Para eventos Privados Caterine Para todo Tipo De ocasión El buffet Más Completo Del estado Jardín A sólo Siete Minutos Del George Wasit Don Bridge 450 Hackensack Avenue Hackensack New Jersey Para reservar 201 4880888 Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con Fe en La Fe Restaurante. Boruga Producción es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca tu empresa. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. Y tú, ¿qué esperas? Bueno, mi gente, sí, gente que está aquí se está despidiendo de todos ustedes. Gracias por darnos calor, apoyo. Toda la semana, señores, ahora, con cambio de hora, recuerden, República Dominicana, todavía estamos a la una, pero ahora para todos los Estados Unidos, señores, de costa a costa. Es lo que hablo más importante. Estamos al mediodía, teniendo mucha alegría. Y aquí me encuentro con las chicas del Can TV. Sí, un saludo para todos. Y ya nos vemos la próxima semana, el domingo, como siempre. Hasta la próxima. Y síganme en la red de la Clásica TV. Eso, y nos lanza a nosotros, señores, lo que es el Can TV Show. Y nosotros, como siempre, un programa alegre, estando divertido para toda la familia. Y recuerden que aquí nos vamos para la voz latina. Y este que está aquí, señores, así mismo hemos llegado a la parte final. Con mucha alegría para todos ustedes. Ya lo saben, en nuestras redes sociales, es el pode holy show. Y los domingos, Estados Unidos a la 12. ¿Y República Dominicana? A la una. Ahora sí, Ramón. ¡Llévatelo! ¡Ramón! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! A mí me dejamos aquí. ¡Hay! ¡Hay ahí! ¡Ahí! ¡Ey! 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 ¡Ey!. ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Ey! 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 ¡ sailor! ¡Gracias!